Hola a todos, soy Benji Bayon y bienvenidos al Sumac Vlog En esta oportunidad vengo a hablarles de Hazel García, Miss Universo Nicaragua 2024 Hazel tiene una imponente figura, pero le recomiendo seguir trabajándola Sobre todo dándole volumen a sus caderas y también seguir tonificando sus extremidades En especial sus brazos, los cuales necesita definir y también marcar En cuanto a su pasarela me gusta lo imponente que se ve en escena Y también su movimiento de caderas Te sugiero seguir trabajando en la misma, cruzando malas piernas, pies Y también puliendo ciertos aspectos técnicos Siempre elongando el cuello, soltando los hombros y viéndose segura y también relajada Respecto a su arreglo personal me gusta que tenga un maquillaje sobrio por lo general Le sugiero seguir avanzando en el mismo, encontrando su temperatura y trabajando con su propia colorimetría También le recomiendo llevar el cabello de manera que despeje su rostro y también el cuello Ella tiene un rostro cuadrado y debe sacarle provecho Con los colores adecuados a su temperatura y colorimetría valga la redundancia En cuanto a su acuad y su forma de vestir pues le recomiendo que tenga en cuenta su morfología Y otros aspectos propios de la asesoría de imagen que ustedes también pueden conocer en BBL Estrategia de Preparación y Asesoría Teniendo en cuenta que debe de crear un balance entre su torso, sus hombros y también sus caderas Entonces me gustaría que utilice más volumen en la parte de abajo y proporcione su forma de vestir con la parte superior Con escotes en V, siempre con mangas o de repente vestidos asimétricos Pero que le den armonía a su figura También como al resto de sus compañeras y a todas las personas en general Por favor no más plataformas Y a la hora de hablar me gusta que sea segura, clara y que se muestre pues en realidad sin mayores poses Creo que debe de seguirse preparando en el campo de la oratoria, de la expresión corporal, de la cultura general Pero va por muy buen camino y también que conozca sus ángulos frente a cámaras también a la hora de hablar O a la hora de presentarse Y obviamente los mismos también le van a servir en cuanto a la fotografía, en la filmación de videos, etc. Hasta aquí el presente video No me despido sin antes recordarles que reciclen, rehusen y reduzcan su consumo Además de que planten árboles y plantas para cuidar a nuestro planeta También los invito a la página en Facebook del Sumac Blog A que vean los demás videos de este canal y lean la caja de descripción En la cual también les dejo mis otras redes Y la página de BBL, Estrategia, Preparación y Asesoría Si desean incursionar en el mundo de los tratamientos de belleza, el modelaje o mejorar en la vida misma No les digo que se suscriban, den like o comenten Porque ustedes son lo suficientemente inteligentes y brillantes para eso ¡Hasta el próximo video! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones!